Hola, bienvenidos a Hola News con la comunidad y en el día de hoy queremos hacer algo diferente, no aquella entrevista de Latin Labor que es sin lugar a dudas la empresa de empleos más grande de todo Charlotte. Queremos hacer algo diferente, mostrarles el día a día de Latin Labor, cómo impactan vidas, cómo cambian de forma positiva a nuestra comunidad y se lo mostramos de un modo yo diría que hasta jocoso y todo pasa aquí en esta sala. Acompáñanos, no te lo puedes perder. Mi amor, estoy cansado de buscar trabajo, siempre me tienen esperando como por dos horas, después viene un gringo, hacemos una entrevista y yo ni entiendo lo que dice. ¿Y no te llaman después? Dicen que me van a llamar, pero nunca me llaman, para el colmo me hacen manejar todo ese tiempo para más por los trabajos. Bueno, no te preocupes, algo más adelante vendré con la bebé, muy bendición. Eso espero. Ya verás que sí. Mira, ¿y el vagabundo ese está trabajando? No mamá, todavía no, pero es alguien de entrevistas. Ajá, eso dice él. Ese se pasará el día ahí jugando fútbol, bebiendo, sabrá Dios haciendo qué, ¿y tú le crees? Claro mamá, yo confío en él, sé que va a conseguir algo para el bebé y para mí. Yo te dije a ti que siempre no servía para nada, pero tú, cabezona, nada, no entiendes. No, 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 entonces eso de todos los hombres. ¿Y cuánto trabajo dice él que le ofrecen? Bueno, se va por dos trabajos, nada más porque lo hacen esperarse todo el día, no la en español, entonces... Vago, mentiroso, aragán, eso es así. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Tiempo sin verte. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno que viniste. Sí. Ay, es que te tengo que confesar, estoy abrumada, mi mamá me tiene loca con que Julito trabaje. ¿Y eso por qué? ¿Quiere trabajar? Sí, pero no consigue nada, va a entrevistas, lo hacen esperar por dos horas, no hablar español, bueno, tú sabes. Dile que vaya a Latin Labor, ellos le consiguen trabajo de una vez. Oh, ¿en serio? ¿Cómo tú sabes eso? Mi esposo trabaja ahí, ya le dieron aumento y tiene seguro médico. Oye, eso está muy bueno, pero ¿y qué hacen en ese tipo de trabajo? Ahí puede trabajar empacando, desempacando, en cualquier área. Oh, eso está muy bien. Claro, no es difícil, no necesita inglés, ellos lo ayudan. ¿Y qué tiene que hacer ahí para aplicar? Nada más llevar dos documentos y su identificación. Oh, ¿en serio? Sí, es nada más eso y a ellos le hacen propuestas de los trabajos que tienen al momento. Oye, eso está muy bien, pero yo he escuchado que muchos staffings que les quitan dinero de su cheque, que no les llega completo. No, 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 amiga, eso no pasa. Las horas que él trabaje, eso es lo que le van a pagar en su cheque completo. Y no le quitan nada. No le quitan nada. Oye, eso está muy bien. Dile que llame ya. Deja, llama, o yo voy a hablar por él para que no... Llama, de una vez. De una vez me consiga trabajar. Sí, mire, mi esposo está queriendo conseguir trabajo, quiero ver si ustedes tienen algo que ofrecerle. Sí, claro que tenemos trabajo. ¿Qué horario quiere? Bueno, ¿y qué trabajos tienen ahí? ¿Cuál es la paga? Tenemos trabajo de preparación de alimentos, trabajos en fábrica, manejando montacarga, poniendo productos en cajas, trabajo de línea de producción, envolviendo regalos, trabajos de todos tipos. Me hace falta saber lo que él está buscando y no necesita experiencia ni hablar inglés para muchos de estos trabajos. Ok, ok. ¿Y dónde quedan esos trabajos? Sí, los trabajos es por todos, Charlotte. Allí en Rock Hill, en Concord, en Astonia, en Morseville, en Salisbury, por todas partes, todo lo que tiene que traer es la identificación, aquí buscamos su dirección, le buscamos lo que el trabajo más cerca, el que le convenga, al pago que le convenga y enseguida empieza a trabajar. Aquí lo esperamos que venga. Perfecto. Bueno, si él no va, yo lo llevo, no se preocupe. Gracias. Voy a ir jugando, aquí volviendo, sabrá Dios haciéndote. Y tú le crees. Oye, mi vida, tenía razón. ¿Qué pasó? Fui a Latin Label y me dieron el trabajo. ¡Qué bueno, te felicito! Sí, súper chévere, buena paga, súper cerca de la casa. Empiezo temprano y salgo súper más temprano. Sí, eso me alegra bastante. Sí, mi mamá es hora de tener mucho más tiempo para estar contigo y con el bebé. Pero, Julito. Este hijo no es tuyo. ¿Cómo? ¿Y quién es? ¿Y qué parará todo esto? No se pierdan el próximo episodio de Latin Labor Staffing con este incógnito drama. ¡Los videos! ¡Los videos! Gracias por ver el video.